¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A Shuriken! ¡Me apeto! ¡Ja! Pinches airbox subnormales ¿Pueden tener armadura perros? ¡Pueden ser Spartans perros! Pero no son rivales para Ryu ¡Ja ja 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 ja! Es cierto, por favor soy un fan aquí de Halo Y también soy fan de Halo así que no me voy a andar a linchar Por favor Sí, eso va a ser un problema ¡Tamadre! 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 ¡Aquí el noob! ¡Ah nomás! ¡Qué rico estuvo eso eh! ¡Y! ¡Pete! Bueno no sé, no me morí pero... ¡Dio! ¿Por aquí no pasaban esas cosas? ¿No? Ok... Hay que usar todo esto La ventaja es que tenemos Nimpo Ya me cerraron wey Ok... ¡Oh la madre wey! Ok... ¡Ese perro! ¡Me disparaste! ¡Hiciste que desperdiciara dos acesis amarillas wey! ¡Ahí es ese perro! ¡No más wey! ¡Qué mentira! Se ha deslutado la cabeza ¡Adiós perro! ¡Vamos pues! ¡Sí no! ¡En definitiva está más difícil que el otro! ¡Oh no! ¡No ibas a aplicarla esa perro! ¡La madre wey! Es que si mi contraataque está... ¡Difícil la cosa! ¿Murió? ¡No! ¡Adiós cabeza! ¡Petaste mijo! ¡Petaste! ¡Verdad de castroso! ¡Verdad de castroso men! De hecho yo también me estaba acordando que... hace mucho tiempo cuando el Icarus y yo teníamos otro canal... junto con otros valedores... subí una vez Ninja Gaiden y en ese canal me pedían que subiera la campaña de Ninja Gaiden Black porque había gente que no se lo había pasado... Entonces no sé... espero que... esa gente esté aquí... en el canal ahorita... para que... lo topen... ¡Ah! y también... he estado viendo algunos comentarios de que hay gente que se lo está pasando también en Hard... Entonces chavos... este... ya ven si se atoran... o mató o algo por el estilo... pues ahí ya nos ayudamos mutuamente... yo no sé si funciona en la flecha... creo que sí... no sé si funciona... perfecto... ¡recarga perro! no... no... sí... no... sí... no... Además, bien pro, güey. Che, arriba llega de noche, güey. Vámonos. No más, güey. O sea, cuando yo lo jugaba anteriormente, yo siempre preguntaba, ¿Qué chingados que no hay nadie? Que obviamente lo jugaba yo de chiquito. O sea, yo tenía como unos... ¿Qué les gusta? Unos 13 años. Creo que sí, unos 13. Porque fue cuando me regalaron el Xbox. ¿Cuántas tenemos de estas madres? Sí, la Xbox, la consola, la grandota. Ahora sí, sin el boom, la negra. La regalaron. Traía Halo. Y después un vecino. Me dijo, no mames, voy a un juego de ninjas. Es bien chido. Y era este. Y lo fui a rentar a Blockbuster. Cuando estén, cuando estén saliendo a Blockbuster. Y... Bueno, no lo renté. Creo que sí lo renté, no me acuerdo. Pero me acuerdo que fue de Blockbuster. Y... Y este... Fue la primera edición. Años después... Años después... Este... Lo vi en Aburrera. Ya más grande. Tenía yo como unos 14 años. 14, 15 años. Unos 14, más o menos. Este... Y compré el Black. Después... Años después, muchos años después, me encontré la primera edición de Ninjas en Blockbuster y la compré. Que es la que nos estábamos pasando, chavos, por Twitch. Igual en Hard. Así que ahí le quieren caer. Aquí abajo, en la descripción, va a estar mi canal de Twitch. Ahora vamos a pasar con Mugamasa. Mugamasa. Estoy caminando solo. Ah, escupen a mis perros, chavos. ¿No tenemos estas? Ah, no. Vamos a comprar tres. Relate y... Y ya. Vamos a comprar otra cosa. ¿Tampoco está el Lobardo en Fizuna? En Asuna. ¿Qué tampoco? Ah, no. Ese no es el limpo. El Izuna drop. Me estoy preocup... Ah, garrones. ¡Visitas! ¡Perfecto! Ah, qué mentira, güey. Ah, no más, güey. Ya, déjame la churri que me da... ¡Ah! Espérate, para que me van... Me están dando tubos. Ah, la madre, güey. Ah, no más, güey. Ah, no más, güey. ¿Cómo me pueden comer en el aire, güey? Eso es imposible. Mami, Ryo, ¿qué? What the fuck con ese salto, güey. Aún no le valió madre, eh. Mami, Ryo. Bájele, perro. Ni, ni, ni de contraataque. No mames, Ryo. No, no, no. Ryo, Ryo. La estáis cagando. Güey. Güey, fuiste. Toma, güey. Voy a morir. Aquí, perro. Dame vida. Noob. No, no, yo lo quería alzar, pero bueno, no hay peduqui, vámonos. Y aquí me van a salir ninjas. De ese lado derecho no podemos agarrar nada hasta que seamos más avanzados. ¡No más, güey! ¡Salen gatos! Mames, gatos y si me suena drop es algo muy arriesgado. La mierda, la mierda, la mierda, la mierda. La madre, güey. No más, güey. Sí, sí, esto va a valer madre. Sí, no más, güey. No me podía arriesgar, chavos. De plano, no podía arriesgarme con los gatos. Es que con gatos y sin una drop está como que medio complicado. ¡Ah, puta madre, pinche yo este! ¡Ah, qué pendejo! ¿Si quieres que viene por la pared, al lado? No puedo saltar. Me atoré. ¡Sangrejitos! ¿Cuántos gatos llevamos? Son escarabajos en realidad. Llevamos cuatro. ¿Por qué escarabajos? ¿Qué moramás es egipcio? ¡Qué pedo! Obviamente no. Pero, pues no más, güey. ¿Por qué ser escarabajos? Y no otras cosas. ¡No más, güey! Apártate, güey. Ya se murió. Al menos queda vida. Al menos queda algo. Ah, no. Pensé que eran de aquí salir gatos. Pero gatos salen hasta después, güey. ¿Tienes un ticket para la pared, señor? No. Pichirriú. ¿La pared era? Nah. Al chilenel. Estoy desgraciado, señor. Pero vas a necesitar uno para entrar. Pero, pues, ese pinche güey se desaparece, güey. ¿Dienes a dónde? ¿Dienes a dónde está el güey? Vamos a... bueno, no. Espera. ¿Y por si se llega a corromper el de allá? ¿Ya? Y... A ver si algunos de ustedes sabían esta... Lo que hay aquí. Taseado. Madre. Madre no llegué. Ah, no más, güey. Me deslizo en la orillita. Ahí está. ¿La sabían? No mames. ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo que no está aquí la...? No mames, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los cambiaron de lugar? No me acordaba de esto, güey. No más, güey, eh. Me la cambiaron de lugar. Qué asco. Me dan asco. Estamos a punto de conocer a Rachel, chavos. Así que, por favor, si son menores de edad, pueden ver esta cinemática que viene ahorita. No sé. Hasta que cumplan 18 años van a poder... Van a poder ver esta cinemática, güey. Adiós, papu. No tengo de barro. No, voy de barro. Ah, voy, voy, voy... Más o menos bien. No mames, güey. Chimuramasa ya no vende nada. ¿Qué pedo? Vendeme algo, güey. Vendeme algo, güey. ¿Dónde está mi? ¿Es una drop, cabrón? Ok, está bien. Ahí pedo, aquí. Chimuramasa ya no vende nada. ¿Qué pedo? Vendeme algo, güey. Ok, seguimos solamente con el combo aéreo de... Susano. ¿No? ¿Por qué? Va a estar cabrón, güey. Aquí ya salen gatos, güey. Es que ya quería la shuriken grandota para chingar mal a los gatos como van saltando como subnormales, pero... No mames, luego luego gatos. No mames, güey. Y... Acá se pega la defensa, güey. No, mentira. ¿Qué les vale? Les vale un carajo... Eh... Le mato a los... Ah, se murió. Les vale un carajo el... Shuriken normales. La otra sí les hace daño, sí los para. Bien, nos dejo con la Cinematicas, chavos. Bien, nos dejo con la Cinematicas, chavos. Están las mismas. ¡Los ríos! Bien, nos dejo con la Cinematicas. ¡Jaboté! Están las mismas. Están las mismas. Están las mismas. ¡Los ríos! Están las mismas. El peñador y el peñador de fiendas. Así que eso fue un peñador. No los veo mucho hoy en día. Es difícil creer que siempre eran humanos, ¿no? Humanos? Ninguno con susceptibilidad a la curación. Si es un peñador o un peñador, puede acercarse a eso y ser un peñador. Así que ¿qué te hace? Complex. ¿Y tú? Estoy buscando un peñador más peñador llamado Doku. ¿Y tú? ¿Lo conoces? ¿Por qué estás buscando a él? Voy a matar a él. No tienes ni idea de lo que estás en contra, ¿no? Si él pudiera ser matado, me hubiera hecho mucho tiempo. Él era el peñador de mi hermano. Es un peñador de mi hermano. Es un peñador de mi hermano. Es un peñador. No sé, estoy solo pasando. Por favor, buen saludo con ese Doku chico. Parece que te vas a seguir. Oh, y sé que Rachel es muy bien. Ella va a estar bien. Es unaión. No creo que el hombre niña no le haya golpeado a su amor. O sea, En un cuartito que está ahí al lado O sea, que está ahí tirado ahí con una pierna rota Así de, maldita sea Estaría bien verga Bueno, bueno, vamos a dejarles aquí en el Ninja Gaiden, espero que les haya gustado Mucho esta onda No me acordaba de tantas cosas del Ninja Gaiden De que, pues, básicamente Este, me cambiaron muchas cosas O sea, ya no está la Shuriken grandota Ahí, la Widmiles Shuriken se llama Creo, obviamente Sí me acordaba que salían gatos Este, pero no No me acordaba de lo de Muramasa Que Muramasa no Cambia O todavía no me vende ciertas cosas Que necesito ahorita, que para mí ahorita son primordiales Como el Zuna Drop Y el Counter Attack Y todavía no las tengo Bueno, de hecho el Counter Attack te lo daban en Cuando matas al primer jefe, bueno, el segundo jefe Porque el primer jefe es Murai Entonces, este, bueno chicos, dejarles hasta aquí chavos La verdad, está muy bueno el juego La verdad, la calidad es increíble A mí me gusta mucho esta calidad de Ninja Gaiden Está muy, muy cañona, la verdad Se disfruta mucho el juego O sea, aunque sea básicamente un juego viejo La verdad se disfruta bastante bien Espero que ustedes también lo estén disfrutando Igual que yo Pero bueno chavos, hasta aquí llega este capítulo de Ninja Gaiden No olviden dejar sus likes, sus comentarios Y sobre todo, como les dije al principio Pasarse por el canal de Twitch, chavos Los streams son los jueves, viernes y sábado A partir de las nueve y media de la noche Obviamente de la hora de aquí de México O sea, de la noche de México Si no, si por alguna extraña o X razón No habría stream Se los diría por Twitter o por Facebook Así que también sígueme en las redes sociales Suelo publicar ahí muchas cosas Sobre cualquier juego O sobre algunas cosas que pasen Mientras yo juego y no estoy capturando No sé, esté jugando Halo 5 Esté jugando Fortnite Esté jugando cualquier otra cosa O no sé Subo cosas y ya saben Cosas random Y también chavos Si son nuevos Y apenas están viendo este video Pues, la verdad Dengan suerte por el canal Dengan suerte también por el canal de Twitch La verdad no suena a arrepentir Se la van a pasar muy bien La verdad no la pasamos risa y risa O Muertos del Miedo Jugándote de Space O Outlast También se está subiendo Bueno, se está Este Bueno, sí estamos pasando Las campañas de Crash Bandicoot En Centrology Y también la de Horizon Zero Dawn Entonces chavos No suena a arrepentir Hay mucho contenido Tanto en YouTube Como en Twitch Entonces, este Entonces, pues ahí Este Pásense a ambos La verdad si son nuevos Dengan una vuelta por acá para el canal Y no se van a arrepentir No chavos Suscríbanse aquí Y denle follow en Twitch Para apoyar al canal Eso apoya bastante al canal Sus reproducciones Sus likes Sus comentarios Y sobre todo Su suscripción Y su follow Y bueno chavos Pues sin más Espero que les haya gustado Espero sus comentarios La verdad que bueno Que les esté gustando esta serie Yo sé que pues Reviven muchas Muchas nostalgias Cuando éramos morros Y éramos felices Y no lo sabíamos En estar jugando Puro Ninja Gaiden Bueno chavos Vamos a dejar esto aquí Yo soy Ryu Hasta la próxima No olviden pasarse por el canal Que está en la parte De la descripción Cámona perros Cámona perros